Chicho Enseñame a gozar Chicho Enseñame a mover la cintura Que lo que quiero es barachar Era Chicho un bailador Y tanta fama tenía Que donde quiera que llegaba Y una rumbita bailaba Las mujeres le decían Chicho Enseñame a bailar Chicho Enseñame a gozar Chicho Enseñame a mover la cintura Que lo que quiero es barachar Y Chicho enseñó a Raquel A Juanita y a Margo A Nenita y a Lolo A Julia y a Claribel A Rosa y a María Esther A Gloria y a Mercedita A Caruca y a Chenchita Y saben lo que pasó Que sucedió lo que tenía que suceder Que sucedió lo que tenía que suceder Que el tiempo se fue pasando Y Chicho y Chicho fue aventando Chicho y Chicho Pero Chicho Chicho de verdad Chicho Échate pa' ya Chicho No sirve no sirve ya pa' nada Chicho Ay tu plata se acabó Se acabó ya Chicho Chicho Chichito retírate ya Chicho Pero tu fama ¿Dónde está? Chicho Que tú no sirve ya Que tú no sopla ya Chicho Mira pa' ya Chicho No vuelvas a mover la cintura Porque te puedes almar